Bienvenidos a Domoteca Solar. En el capítulo de hoy vamos a aprender a cómo calcular la nueva tarifa de la luz de tres tramos. Además, vamos a calcular si nos merece la pena instalar una batería para reducir costes. Y vamos a calcular también qué nos va a implicar en nuestra instalación fotovoltaica también instalar una batería. Así que si estás interesado, adelante vídeo. Lo primero es saber que este vídeo es la continuación del vídeo del otro día en el que calculábamos la rentabilidad de instalar una batería solar en nuestra instalación solar con paneles. En este caso hemos evolucionado el script y podemos utilizarlo para todo tipo de situaciones. Ahora veremos las distintas situaciones que hay. Así que lo que sí que os recomiendo es que vayáis al enlace y veáis antes el anterior vídeo porque hay cosas que me las voy a saltar para hacerlo más fácil. Así que ver antes el otro vídeo, eso os lo aconsejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer lo primero? Lo primero que vamos a hacer es revisar el script y ver de qué va. Aquí tenemos los dos ficheros, entonces lo que vamos a hacer primero, el auxfunción, ¿vale? Son las funciones auxiliares, este no hace falta tocar. Son las funciones que utiliza el script, ¿vale? Las hemos sacado para leerlo un poco menos. Y el simula batería es el fichero que tenemos que ejecutar y el fichero que tenemos que configurar. Exactamente igual que en el otro fichero, lo primero que tenemos que configurar es los parámetros del influx.db, ¿vale? Es decir, recordad, aquí tenéis que poner la IP de donde tengáis vuestro influx.db. Si es la Raspberry, pues la IP que tenga vuestra Raspberry en mi caso, pues es influx.db. Segundo parámetro, el puerto. Tercer y cuarto parámetros que vosotros los veis borrosos son el usuario y la contraseña de la base de datos. Si no lleva usuario y contraseñas de base de datos, pues no tenéis que poner absolutamente nada. Se quitan estos dos parámetros. Y por último, el nombre de la base de datos, ¿vale? Vale, a partir de aquí ya es todo configuración. Vamos a verlo. Fijaros, lo primero, el start time y el end time. ¿Dónde queréis, de qué fechas, entre qué fechas queréis leer los datos, ¿vale? Esto ya lo vimos la otra vez. Aquí los parámetros que hay que configurar dentro de la batería son importantes. Son la máxima capacidad que tiene la batería. En este caso está en cero. Ahora veréis por qué lo he puesto en cero. Pero vamos, que serían vatios. Si quiero una batería de 10 kilovatios, pues tengo que poner 10.000. Tengo que configurar también la etiqueta que va a crear. Recordad que este script lo que hacía era, tú le dices una medida, una measurement de influx.db. Él le de ahí, ¿vale? Y lo que hace es lo convierte, ¿vale? A una simulación, es decir, crea una nueva medida, ¿vale? Que se llama battery, subrayado, la etiqueta, light bulb, ¿vale? O sea, en este caso sería battery, subrayado, IOTA, línea distribuidora, ¿vale? Y lo que hace es, ahí, ¿vale? Mete la simulación con los parámetros que tú le hayas metido, ¿vale? La eficiencia es la eficiencia en el proceso carga-descarga para si simulas una batería, ¿vale? Y PowerSampleRater, recordad que es el número de señales por segundo que tienes. Aquí arriba vais a ver un vídeo donde podéis ver cómo se calcula el número de samples por hora que tenéis, ¿vale? En un trozo del vídeo, en el del grafana. Luego, la medida de la que va a leer influx, ¿vale? Es decir, yo tengo una medida que se llama IOTA, línea distribuidora, ¿vale? Donde están todas las señales de mi línea de distribuidora. Es decir, si cojo energía o si cedo energía a la red, ¿vale? Yo cedo energía porque tengo paneles. Pero ahora veréis que os voy a poner un ejemplo también en el que no hay cesión de paneles, o sea, cesión de energía, sino que lo que vamos a hacer es coger directamente solo lo que es el consumo de la casa. Yo tengo una señal por ahí que es solo el consumo de la casa, independientemente de donde se coja ese consumo, vamos a trabajar como si fuese con lo que se usa el consumo. ¿Para qué? Para hacer la simulación de no tengo paneles, pero quiero poner una batería, a ver si realmente es interesante, que pueden salir los números, ¿vale? Y luego, Max Distributor Power, el máximo de línea que tenemos de la compañía. ¿Por qué? Porque si vamos a cargar la batería no queremos que salte la luz, con lo cual hay que decirle el tope de la luz, ¿vale? Y luego, Max Charge Power y Max Discharge Power son muy interesantes. ¿Por qué? Porque en función de qué batería compremos, tendrá una potencia de salida máxima y una potencia de carga máxima. Entonces, sabiendo estos dos parámetros, le podemos decir, oye, es que esto nunca va a cargar a más de 4 kilovatios y nunca va a descargar más de 4 kilovatios, ¿vale? Esto es interesante ponerlo en función de la batería que vamos a montar, porque es que si tú estás consumiendo 5 kilovatios y, sin embargo, la batería solo descarga 1 kilovatio, pues es que 4 kilovatios nos vas a tener que pedir a la compañía. Entonces, sabiendo los datos de nuestra batería que vamos a montar, lo rellenamos, ¿vale? Esto todo es en vatios, ¿vale? Con lo cual, si son 4 kilovatios, pues te has que poner 4.000, ¿vale? Y luego, el Cache Size es simplemente porque lo que va a hacer este sistema es, te va a ir pintando cuánto porcentaje de los datos lleva realizados, ¿vale? Entonces, con el Cache Size, que no lo pongáis más grande de 10.000, lo que haces es, no te pintas el mensaje hasta 10.000 puntos siguientes, ¿vale? Porque si pones el Cache Size en 1 y vas viendo cada punto la simulación, al final, en imprimir esos datos por pantalla, pierdes tiempo y al final haces más lenta la simulación, con lo cual ponemos una Cache para que esto vea más rápido, ¿vale? Estas son las mismas configuraciones que el otro día, salvo lo del MagChargePower y el MagChargePower. Hasta ahí es exactamente igual el script. Pero hemos creado una nueva cosa para los periodos, ¿vale? Antes teníamos P1 y P2 que los calculaba ella directamente, y aquí ahora podemos ponerle nosotros periodos los que nos dé la gana, ¿vale? Entonces, ¿cómo se agrega un periodo? Bueno, pues muy fácil. Yo le digo, entre este corchete, que ya tenemos un corchete en la variable periodos, lo que le meto es unas llavecitas, ¿vale? Y por cada llavecita, separada por una coma, tengo mis periodos. Entonces, dentro del periodo, de este primer periodo, que es estas llavecitas, tengo que decirle Start, la hora de inicio, ¿vale? End, la hora de fin, ¿vale? Las horas son números enteros, ¿vale? No, 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 este script no está preparado para que el periodo sea hasta las seis y media, no, no. O es hasta las seis o es hasta las siete, pero no se puede poner hasta. El modo, que ahora veremos lo que es, el límite y la etiqueta que queréis ponerle, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Primero, de cero a seis de la mañana, esto es este periodo que está aquí, ¿vale? Eso es lo primero, ¿vale? Luego, el modo, hay dos modos, el modo cero y el modo uno. El modo cero y el modo uno. El modo cero, ¿qué es lo que hace? Si hay producción de placas, carga, y si hay demanda de energía, pues vacía la batería. Es el modo de máximo autoconsumo, pero si no tenemos placas, el modo cero nunca va a cargar la batería, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos el modo uno? El modo uno lo que hace es cargar la batería, sí o sí. Es decir, él intenta cargar la batería todo lo que pueda, siempre teniendo en cuenta varios parámetros. Primero, el Max Distributor Power, es decir, nunca va a cargar que nos pueda saltar la luz, ¿vale? Porque nunca va a hacer eso. Y además, nunca va a cargar más potente de lo que pueda la batería. Si el Max Charge Power de la batería son 4 kilovatios, esto no va a cargar nunca a más de 4 kilovatios. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, va a cargar. Y luego, además, tenemos el limit. ¿Qué es lo que va a hacer el limit? El limit lo que hace es descarga y carga hasta ese limit. Es decir, yo le puedo decir, oye, si pongo modo de carga, que es modo uno, por ejemplo, yo quiero hacer ahora una prueba que es, quiero que cargue la batería en el periodo valle, ¿vale? Y lo cargue hasta el 100%. Pues tengo que decirle modo carga y límite hasta el 100%, porque igual no quiero cargar hasta 100%, igual quiero cargarla solo al 80%. O si es descarga, si es modo cero, cuando haga la descarga, puedo decirle que solo descargue hasta un determinado porcentaje. Oye, por ejemplo, si tengo tres periodos, yo puedo decirle en el valle cargas, en el llano me utiliza solo el 20% superior, es decir, hasta el 80%, ¿vale? Y si entramos en el tope, en el punta, ahí ya me puedes descargar la batería todo lo que quieras, hasta el 100%. Me descargas completamente al cero, ¿vale? Límite es el 0%. Entonces, podemos configurar eso. ¿Para qué? Para que realmente preservarnos, que tengamos siempre en llano, o sea, en punta, una determinada batería, ¿vale? Si yo le digo que en valle nunca me la descarga, en llano nunca me la descarga más del 80%, significa que vamos a llegar siempre a la punta mínimo con el 80% de la batería, ¿vale? Esto es por si queréis configurarlo así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decirle? De 0 a 6 es valle, de 6 a 8 es llano, de 8 a 12 es punta. Fijaros que el label lo que va a hacer es, me va a crear una medida dentro, perdón, un campo dentro de la medida nueva que me va a crear. Recordad que aquí tenemos el nombre de la medida que va a crear. Se va a llamar battery, subrayado y otra línea distribuidora. Y dentro de ahí va a crear un montón de valores dentro de la medida, ¿vale? Entre los valores que va a crear, que ya vimos el otro día, van a ser net delivery, net usage, net delivery lo que tira para arriba, net usage lo que tira para abajo, y el net que es todo en la misma línea. Pero además va a crear un net usage subrayado, este label, el label de valle, para este periodo de tiempo. Es decir, ya me va a separar las señales en los periodos de tiempo que yo quiera. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que por ejemplo aquí en España realmente son 5 periodos, ¿vale? Es de 0 a 8 es valle, de 8 a 10 va a ser llano, de 10 a 12 me parece que es, o a 2, es punta o algo así. Bueno, el caso es que son varios periodos, ¿vale? Lo que tengo que hacer es ir poniendo los periodos. Recordar que aquí, por ejemplo, aunque valle es de 12 de la noche a 8 del día, yo he puesto de 0 a 6. ¿Por qué? Porque esto es UTC, ¿vale? Esto es UTC 0, ¿vale? Entonces, como nosotros estamos en UTC más 2, tengo que desplazarlo, ¿vale? Tengo que desplazarlo 2 horas, porque esto es así, ¿vale? Entonces están todos desplazados 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando la hora esté en este periodo, lo va a meter en una señal que se llama net delivery subrayado valle, y net delivery y net usage subrayado valle, si es positivo o es negativo, en función de lo que toque, ¿vale? Entonces, va a hacer lo mismo, de 6 a 8 lo va a meter en llano, de 8 a 12 lo va a meter en punta, de 12 a 16 lo va a volver a meter en llano, ojito. Si aquí ponéis la etiqueta que no se llama exactamente igual que esta cuando es el mismo periodo, os va a crear dos señales diferentes, así que dos valores diferentes, con lo cual mucho cuidadito, y esto es además sensitivo mayúscula a minúscula, con lo cual aquí tiene que poner exactamente igual que aquí. Y creamos todos los periodos, ¿vale? Recordad que en el periodo le tenéis que decir si queréis cargar o no queréis cargar, ¿vale? Y el límite de la carga. Y con esto, ya estaría toda la configuración que hay que meterle del script para que te genere las señales. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, vamos a generarnos las señales para saber calcular con nuestra señal que tengamos de la línea, ¿vale? Nosotros vamos a tener una señal de línea en el que tenemos pinchada nuestra pinza amperimétrica, y de la que estamos guardando las señales de consumo. Si tenemos paneles solares, esa señal de consumo a veces será positiva cuando estemos descargando energía de la red, y a veces será negativa cuando volquemos energía de la red. Si no tenemos paneles, como nunca volcamos energía de la red, siempre será positiva, ¿vale? Siempre estaremos cogiendo energía de la red. ¿Vale? Bien, perfecto. Pues ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo lo que quiero hacer es dividir esa señal en los tres periodos, en el periodo valle, en el periodo llano y en el periodo punta. ¿Cómo lo hago? Con este script, porque este script me lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fijaros, pues muy tonto. Voy a decir, línea, señal de influx, donde está la señal origen. Se llama yoda línea distribuidora, ¿vale? ¿Cómo le voy a llamar a la línea de salida? Pues le voy a llamar, como este script siempre pone un battery por delante, va a ser battery subrayado y otra línea distribuidora, ¿vale? Es decir, esto va a ser, cuando él cree la señal, se va a llamar battery subrayado línea, se va a llamar battery línea distribuidora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decirle, oye, la batería tiene capacidad 0 kW, es una batería que no hay batería. Con lo cual, él va a hacer como si tuviese una batería de 0 kW, con lo cual no hay batería, ¿vale? Con lo cual, me va a generar una medida de influx de B, en la que, como no hay batería, es exactamente una copia de la misma señal, pero como él me lo separa por los periodos, voy a tener la misma señal ya separada en periodos. ¿Para qué me va a valer eso? ¿Para qué me va a valer eso? Me va a valer para ahora poder calcular los periodos de mi factura. Ya voy a saber, originalmente, si yo no hago nada, es decir, si yo no tengo batería, voy a saber lo que tenía en valle, lo que tenía en punta y lo que tenía en llano, ¿vale? Entonces, con eso vamos a sacar los valores originales. Pues venga, vamos a ejecutar el script sobre nuestra línea original para sacar los periodos, ¿vale? Entonces, ejecutamos el script y volvemos. Bueno, pues ya he terminado de rellenar toda la tabla y os explico un poquito. La tabla he hecho dos hojitas, en la que una tengo los datos originales de la instalación original y, por otro lado, los datos de la batería de 10 kW. Entonces, en las dos tablas son iguales, solo lo único que cambian es las celdas en amarillo, que son los kW que se han consumido en valle, en llano o en punta, y los kW generados, ¿vale? Tanto a uno como para otro. Entonces, aquí en la tabla está todo con cálculos, ¿vale? He metido estos precios de valle, llano y punta, que realmente son los... Como no sabemos los precios, esto es una simulación, habrá que esperar a que vengan los precios finales, pero bueno, yo lo que he hecho es poner mis precios de valle, o sea, de P1 y P2, y en el de punta poner un precio un poquito más alto, 0,20, ¿vale? A lo que me pagan la generada y el precio del kW de potencia. Es la misma tabla que el otro día, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí al final sumo todos los valores de todas las facturas, lo que serían las facturas si se me cobran con la nueva tarifa, poniendo estos datos de precios de kWh, ¿vale? Serían 660 euros, ¿vale? Lo que pagaría de mi nueva factura de la luz. Y en el caso de la batería de 10 kW serían 685,99. Es decir, la diferencia son 25 euros al año. Pues los números salen muy feos, muy feos, muy feos, muy feos, ¿vale? El otro día preguntaba en los comentarios a alguien, vale, pero ¿y si no tienes legalizada la instalación con lo cual no te pagan los generados? ¿Cómo se hace? Es tan tonto como en la primera línea, en la original, borrar los generados. Quítalos, es ponerlos todos a cero y ya te saldría, ya no te están descontando los generados, con lo cual te sale el cálculo directamente sin generación, ¿vale? Entonces, en ese caso, las diferencias son 848 versus 685. Es decir, te ahorrarías 162 euros al año. Siguen saliendo los números un poco complicados, ¿vale? Que ya salen mejor, ¿vale? Porque son 162 euros. Pero ya, bueno, pues eso depende de lo que te cueste. Estamos hablando que esto es para una simulación de una batería de 10 kilovatios. Es decir, ¿cuánto cuesta una batería de 10 kilovatios con el inversor, con todo? O sea, es un poco complicado. Por lo menos a mis números. Cada uno tendrá sus números y cada uno, con los precios que tenga de... Tanto de kilovatios caros, etcétera, etcétera, pues igual salen los números. Pero es un poco extraño que económicamente salgan los números, ¿vale? Vale, o sea, fijaros cómo hemos hecho la simulación. Hemos hecho una simulación tanto como si tienes legalizada la instalación y te están pagando por kilovatio generado, como si no te están pagando por kilovatio generado, ¿vale? Ahora vamos a suponer que es que ya no tenemos paneles, ¿vale? Ya no tenemos paneles y lo que nos estamos planteando es... Vale, no tengo paneles, pero con la nueva tarifa me puede llegar a interesar cargar por la noche con el kilovatio muy barato y descargar por el día cuando tenga kilovatios caros. Bueno, pues vamos a hacer la misma simulación. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo lo haríamos? En este caso, yo lo que tengo es... Tengo una señal que se llama IOTA Consumo Casa en el que tengo el consumo solo de la casa, ¿vale? Es decir, yo ahí solo guardo el consumo de mi casa, ¿vale? No tengo ninguna señal... O sea, ahí todos son valores positivos porque siempre es lo que consume la casa. No hay... No quito lo que es las placas, ¿vale? Entonces, ¿qué lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es... Lo voy a guardar en una línea... En una señal nueva que se va a llamar IOTA Consumo Casa, pero que recordar que esto por delante le pone la palabra BATTERY, ¿vale? Entonces se va a llamar BATTERY IOTA Consumo Casa. Voy a hacer exactamente igual que antes. Voy a decir que tengo 0 kilovatios de batería. ¿Para qué? Para que lo primero que quiero hacer es del consumo de casa, sacar las tres periodos, ¿vale? Valle, punta y llano, ¿vale? Voy a sacar las tres periodos y simplemente ejecutando el script, poniendo que tengo una batería de 0 kilovatios, me va a dar ese resultado, ¿vale? Entonces, ejecuto el script y vemos resultado. Pues ya me he creado otro panel, ¿vale? Para ver los datos de hacer una simulación en el que no tuviese paneles, ¿vale? Lo primero, ya no he puesto las exportadas, ¿por qué? Porque como no tengo paneles, que ya no va a haber exportación, ¿vale? Y me he hecho tres señales que ahora las veremos. Primero, la original importada, ¿vale? ¿Qué sería? Pues como acabamos de ver, la señal sería BATTERY IOTA Consumo Casa, ¿vale? Netusaje, el valle, netusaje, el llano y netusaje, la punta. Con esto sacamos los tres valores de lo que he consumido en casa cada periodo, ¿vale? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una simulación, ¿vale? En la que tenga, por ejemplo, otra vez 10 kilovatios y lo que voy a decir es, se va a llamar, ya no se va a llamar IOTA Consumo Casa, se va a llamar IOTA Consumo Casa, subrayado, BATTERY 10 kilovatios, porque como voy a simular una batería de 10 kilovatios, le pongo, pues, BATTERY 10 kilovatios, como si fuera una simulación. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el periodo valle, voy a cargar. Modo 1, carga. ¿Hasta cuánto la cargo? Hasta el 100%. Ya sabéis que, vale, que si luego vosotros no quisierais cargar al 100% por no estropearla, pues, lo podéis hacer. Pero vamos, aquí lo que tiene más sentido es poner la capacidad neta que querrías utilizar de verdad y si luego ya, si es de 10 kilovatios y solo la querrías cargar al 80, pues, en vez de ponerla de 10 kilovatios, la pones de 8 kilovatios y ya está, ¿vale? Y en el otro periodo valle, perdón, también la quiero cargar hasta el 100%, ¿vale? Entonces, ya tengo que me va a crear una señal nueva que se llama IOTA Consumo Casa 10 kilovatios, me lo va a sacar de la línea IOTA Consumo Casa. Recordad que, en función de la batería que compréis, tenéis que poner el Distributor Power y el Max Charge y el Max Discharge, ¿vale? Y la eficiencia del proceso de carga y descarga. En los periodos solo voy a cargar en el periodo valle, no voy a cargar en el periodo llano ni en el periodo punta, ¿vale? Y ejecuto el script, venga, ejecuto el script y vemos resultados. Ya he ejecutado el script, ¿vale? Me he hecho un panelito más, ¿vale? Que es una copia desde arriba, en el que lee de battery IOTA Consumo Casa, battery 10 kilovatios, ¿vale? Y voy a hacer ahora una tercera simulación, también sobre 10 kilovatios, pero lo que voy a decir es, vale, yo lo que quiero es que en valle cargues al 100%, pero en llano, para asegurarme que en la punta gaste los menos kilovatios de punta posibles, quiero que en llano solo descargues hasta el 80%, es decir, que no te pases del 80%, que en el caso del 80%, ¿vale? Es decir, que en llano máximo descargas hasta el 80%. ¿Para qué? Para que, oye, si tengo que consumir, prefiero consumir de llano que de punta. Entonces, lo que le digo es, oye, en los periodos de llano, si la batería bajase del 80%, vuelve a cargar. O sea, vuelve a cargar, perdón, no. No descargues más. Quédate quieta, ¿vale? Y espérate para cuando lleguemos en punta poder descargar. Entonces, en estos dos llanos, tengo que decirle que solo hasta el 80%. Bueno, en este último llano, no. En el último llano ya es absurdo hacerlo. ¿Por qué? Porque en el último llano, lo siguiente que viene es un valle, con lo cual no, en el último llano que descargue a saco, ¿vale? Es decir, que el límite de descarga es el 0%. Puedo descargarla toda, porque después de ese llano no viene una punta, con lo cual no tiene sentido decirle que se queda al 80%, ¿vale? Vale, pues ya está. Ejecuto y veo resultados, como siempre. He vuelto a duplicar el panel. Simplemente tengo que cambiarle el nombre de la medida, ¿vale? Bueno, pues ya tengo los tres panelitos, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Volver a mi Excel, ¿vale? En este caso he creado un Excel nuevo y volver a volcar todos los Excel por tiempo. Es decir, me vengo aquí y digo, en enero, desde el 1 de enero al 31 de enero, aplico el rango de tiempos y tendría que... Bueno, fijaros, vamos a calcular entonces. Hemos calculado ya, hemos ejecutado el script y aquí tenemos, por ejemplo, el mes de enero, ¿vale? Entonces, en el mes de enero vemos que hemos consumido 260 kilovatios en la original, en valle, 294 en llano y 250 en punta. Si os fijáis, es un consumo más o menos repartido a lo largo del tiempo, ¿vale? En los tres periodos. Más o menos se consume lo mismo en los tres periodos, ¿vale? Un poquito más en el llano y tal, pero bueno, más o menos se consumen los mismos. Sin embargo, fijaros que si hubiésemos una batería, desplazaríamos cantidad de consumo, sobre todo de la hora punta y también del llano, los desplazaríamos al valle. ¿Veis? El valle ahora son 573, es decir, mucho más que los 260 de valle y quitaríamos mucho consumo del llano y de la punta. En este caso no hay diferencia entre la simulación en un 80% de descarga en llano, ¿vale? Porque seguramente en llano, seguramente le dé tiempo a la batería a no descargarse del todo, ¿vale? Entonces, si metemos los datos de este primer mes, fijaros, aquí he metido ya todos los datos de todos los meses del original. Esta es la suma de todos los kilovatios de los tres kilovatios que hemos gastado, ¿vale? O sea, de las tres zonas, de los tres periodos. En el original hemos consumido 804, si os fijáis, en el uso de la batería consumimos 838,4, es más, ¿por qué? Porque recordar que le hemos puesto eficiencia, es decir, recordar que hemos dicho que el proceso de carga y descarga tiene una eficiencia del 90%, con lo cual, cuando cargamos la batería, no es cargamos 5 kilovatios, sacamos 5 kilovatios, descargamos 5 kilovatios, devolvemos el 90% de esos 5 kilovatios, ¿vale? Por eso, realmente consumimos son más kilovatios. ¿Qué es lo que ocurre? Que vale, que sí que consumimos más kilovatios, pero es que también, ¿vale? Los consumimos mucho más baratos, ¿vale? Entonces, vamos a rellenar toda la tabla y vamos a ver los resultados finales, a ver qué ocurre. Ya he terminado de rellenar todos los datos y ahora vamos a analizarlos un poquito, ¿vale? Bueno, lo primero que vemos es que aquí lo que he hecho es sumar todos los kilovatios de todos los periodos y fijaros que el total de kilovatios en el original, es decir, en lo que se ha consumido, son 9.291 kilovatios, ¿vale? Y, sin embargo, en la batería, usando una batería, son 9.662, es decir, que se consumen 400 kilovatios más. Es lo que os decía antes, hay un 10% de pérdida de la eficacia del sistema, con lo cual, aunque realmente no es un 10%, porque no se cargan todos los kilovatios, pero que hay kilovatios que tienes que pagarte más, como es lógico y normal, ¿vale? Sin embargo, fijaros que se nota mucho la diferencia de que aquí más o menos los consumos son más o menos... Están repartidos más o menos, en algún mes no tal, pero, sin embargo, los de la batería están muy cargados los de los kilovatios en el periodo llano, ¿vale? Finalmente, si nos vamos a lo que nos importa, al dinerito, ¿vale? Fijaros que, de normal, las facturas hubieran sido 1.830 euros y con la batería hubieran sido 1.366. En cristiano, ¿vale? Nos ahorramos al año montando una batería 463,76 euros. Y aquí los números son bastante más interesantes, ¿vale? Aún así, depende de qué batería vayas a montar, pues hay que pensárselo muy bien. ¿Por qué? Porque imaginaros que montéis una batería que vale 4.600 euros, que una batería de 10 kilovatios, 4.600 euros, como sea comercial, pues te vas a ir a eso, entre pitos y flatas y un poquito más. Además, para hacer la amortización tienes que estar siempre en todo el periodo de garantía, ¿vale? Es decir, si la amortización se sale del periodo de garantía, que las baterías suelen garantizarlas más o menos 10 años, que son los 6.000 ciclos, ¿vale? Te sales del periodo de garantía. Entonces, bueno, los números son mejores, pero hay que hacer la simulación sobre nuestros datos y ver realmente cómo quedarían, ¿vale? Sí que es cierto que estos números de consumo son un poco bestias porque realmente es el consumo de mi casa con el termo donde yo vuelco los excedentes y entonces los excedentes se vuelcan cuando son los periodos caros de consumo, con lo cual realmente esto lo que hay que hacer es hacer una simulación con tus datos y ver realmente si merece o no merece la pena, ¿vale? Lo bueno que hemos aprendido y hemos aprendido a generar simulaciones de consumos tanto como para instalaciones solares con excedentes, instalaciones solares sin excedentes y también para instalaciones sin ningún tipo de panel solar, pero en el que metemos una batería. Recordad que tenéis los enlaces a los ficheros Python dentro de la página web, en el enlace que tenéis en la descripción. También tenéis los ficheros para hacer los dashboard de Grafana. Toda la información la tenéis en la página web. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, me gusta, comenta y nos vemos en el siguiente vídeo.